Crece el debate sobre la promesa del gobierno de presentar una propuesta que beneficie a los deudores del crédito con aval del Estado. La ministra del Interior Carolina Toá reconoció hoy que el gobierno dejó de hablar de condonación y se refirió al futuro proyecto como una salida al problema. Hemos señalado y hemos adelantado algunos principios y consideraciones, como una condonación responsable, lo que ha dicho el ministro Cataluña, la proporcionalidad. De una condonación responsable, hablaba la ministra Camila Vallejo hace una semana. Vamos a presentar esta propuesta para el debate respecto a la resolución de un nuevo sistema de financiamiento. Pero la misma actividad del titular de Educación, Nicolás Cataldo, evitaba mencionar la palabra condonación. Es que el discurso del gobierno respecto a la que fue una emblemática propuesta de campaña del presidente Gabriel Boric cambió. Uno de los compromisos de nuestro programa es la condonación de la deuda del CAE. Condonación, decía el entonces candidato presidencial. Hoy la ministra del Interior Carolina Toá reconoce que cambiaron los términos. No es llegar y llevar, no es decir, mira, esto se borra como que no hubiera existido, no. Así no va a ser, efectivamente. Va a ser de otra manera y ya estamos ocupando otro término para referirnos. Estamos hablando de una solución, de una salida a un problema que existe. Esperamos que el presidente Boric no solamente pueda entregar una solución a las personas deudoras del CAE, sino también pueda proponer un nuevo sistema de financiamiento. En el Congreso, la oposición acusó a La Moneda de hacer falsas promesas de campaña. La promesa de condonar el CAE no solamente es falsa, sino que profundamente injusta. Porque uno piensa en aquellas personas que están haciendo un esfuerzo por pagar. Si bien el programa del presidente Boric habla de condonación de la deuda, eso se inscribe en un tema mucho más amplio. Tenemos que ser muy responsables en hablar de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. El país no está en condiciones de gastar 12 mil millones de dólares en un perdonazo porque el presidente en su campaña prometió condonar la deuda. No pueden seguir prometiendo cosas que no van a cumplir. Mucha incertidumbre de cuál va a ser el alcance. Creo que la instancia para poder despejar toda duda de qué se va a tratar esta medida es la cuenta pública. Pero en el oficialismo también se instaló la polémica. Mientras algunos en Apruebo Dignidad dicen esperar anuncios sobre el CAE en la cuenta pública del 1 de junio, en el socialismo democrático otros han criticado que se intente pautear al mandatario. Así lo planteó la timonel del PS, quien además se refirió al reciente debate como un ofertón con motivos electorales. El programa de gobierno dice poner término al CAE, pero no dice condonación del CAE. Y la verdad es que cuando uno pone en el tapete ofertas que no tienen posibilidad de ser cumplidas, a mí me parece que es muy, muy complejo. Antojadiza las críticas que dicen que esto es un problema de nicho y que esto es un problema de ofertón electoral. No me parece que esa sea la forma de que en el oficialismo entremos en este debate. Esto estaba en el programa del presidente desde el primer día, así que no es ningún ofertón, es un compromiso. Y la idea de tener esto listo para septiembre se anunció hace mucho tiempo. Debate abierto incluso en el propio oficialismo, con la moneda intentando bajar la tensión a poco más de una semana para la cuenta pública.